El presidente de la república manifestó que se ha interesado en construir en Buenaventura, exactamente en la ciudad de la San Antonio, una especie de mega colegio, pero requiere que la alcaldía entregue el terreno. El alcalde de la ciudad, Bartolgo Valencia Ramos, ha manifestado que ya está asignado el espacio de la tierra para construir la mega obra. El presidente Juan Manuel Santos, en el discurso de la entrega de las 568 viviendas del Macro Proyecto San Antonio, anunció que están listos los recursos para construir un mega colegio en la ciudad y que el alcalde solo tenía que decir en qué sitio se adelantaría la obra. Luego de este compromiso, el mandatario local hoy dio a conocer que el sitio ya fue designado. Donde además de las 1200 que va a ser lo del Proyecto San Antonio, porque no van a alcanzar los recursos, se van a construir las 700 gratuitas en ese mismo espacio y allí vamos a ejecutar el mega colegio para que todos los hijos nuestros que estén en ese entorno, que quieran estudiar, tengan un colegio bello, hermoso y no tengan que envidiarle a nada. Es un compromiso, como lo dijo el presidente de la República, como lo dijo el ministro de Vivienda y lo hemos dicho todos los bonaverenses, que vamos a construir esa gran obra para nuestros niños y niñas. El alcalde aseguró que hace falta firmar el convenio y realizar algunos trámites de rutina para iniciar con la construcción del primer mega colegio que tendría Buenaventura. La inversión para la obra será de 18 mil millones de pesos. En marzo, la Cámara de Comercio de Buenaventura tiene más premios para ti. Quienes hayan renovado la matrícula mercantil en los meses de enero, febrero o marzo, participan en la rifa de un computador portátil y una impresora multifuncional. Deposite la copia de su recibo de pago en las urnas ubicadas en la sede de la entidad. El sorteo se realizará el lunes primero de abril. Cámara de Comercio de Buenaventura, trabajando con usted por el desarrollo de nuestra región. Y ahora es tiempo de conocer cómo le fue a la gente de Buenaventura en materia de suerte con los sorteos efectuados hoy en varias ciudades del país. Con el patrocinio de Gane Buenaventura, donde sí paga apostar. Chontico día 45-16, Dorado 92-78, Paisita día 30-80, Paisita noche 80-80, Paisita día 36-99, Samán 37-94, Astro Sol 72-97, hoy del signo cáncer, Chontico noche 80-44. A los ganadores felicidades. En Gane Buenaventura sí paga apostar. Para más información consulte en la página web www.apuestasunidaddelpacifico.com.co search. 0% 0% 0% 0% 0%